Franklin Rodríguez está cubriendo a Fito Gali en día a día y todavía no aprendió que delante de Marito Padrón no es conveniente hacer ciertas preguntas. Vamos a hacer unas brochettes de langostino. Calicama. Son los palitos de camarones. ¿Y el pepino? No va. ¿Y el pepino? Obviamente. ¿Dónde va el pepino? Después vemos dónde te lo pongo, Franklin. No podés. No podés, Marito. Ya entendimos el doble sentido. No es necesario que lo repitas. No podés. ¿Y el pepino? No va. ¿Y el pepino? Obviamente. ¿Dónde va el pepino? Después vemos dónde te lo pongo, Franklin. A Omar Gutiérrez y Rafa Cotelo no les cuesta nada caer en el chiste fácil y si Petru les levanta centros, el final es inevitable. No, no, no. Me buscan la lengua, me la buscan. Sí, justamente eso es lo que hacen los marineros. No podés, Omar. No podés, Omar. No podés meter ese chiste. Y vos, Rafa, pusiste la cereza sobre la torta. No pueden, muchachos. En plural se los digo. No pueden. En la noche de Halloween, como era de esperar, Abeijón prefirió las travesuras antes que los caramelos. Si sos flor de vampiro, tus dientes no dan pena. Andás buscando sangre. Vení, chupá esta vena. No, no, no. No podés, Gustav. No podés. Está bien que era una noche de terror, pero vos, mordiste grueso. No podés. Andás buscando sangre. Vení, chupá esta vena. No, no, no. No, 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 no. Chau, chau, no. Por donde sea, uno ordinario. Chau, chau, chau. Para que la audiencia no se olvide que el nombre del programa es TNT, Antonini siempre tira alguna bomba. Si el técnico no lo hace, que se joda, va a perder el campeonato. Yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. La pausa que está Rocky esperando acá. Está caliente Rocky, está caliente Rocky. Bueno, vale una parra. No podés, Gustavo. Gustavito. No podés ser tan explícito con la señorita. Solo te faltó ofrecerle un perro salchicha. No podés. Está caliente Rocky, está caliente Rocky. Bueno, vale una parra. Lo vamos a dar la copa. Es común que en su salsa se les vaya la moto, pero a veces se les va demasiado lejos. Eso sabe que se puede hacer un recipiente estupendo con el queso y usted lo utiliza para servir el risotto, por ejemplo. O lo utiliza para servir una pasta. ¿Cómo se come eso? No, no, no. Eso queda duro. Eso queda duro como una galletita. Y usted se lo come. Me ha tocado una situación de que me sirven eso. ¿El queso lo como o no lo como? Sí, se come. Usted se lo come, se lo come. Sabemos que se lo come. Bueno, pero... Por favor, usted se lo come. Le digo que le queda duro y se lo come. No podés. No podés, Sergio Publia, querido. No podés buscarle el lado sexual hasta las canastitas de queso. No podés. ¿Usted se lo come o no lo como? Sí, se come. Usted se lo come, se lo come. Sabemos que se lo come. Bueno, pero... Por favor, usted se lo come. Le digo que le queda duro y se lo come. Póngalo duro que yo me lo voy a comer. Bueno, exacto. Y vos, no podés dejar de ver Bendita TV.